¿Qué es el Instituto de Juicio por Jurados? La reunión especial que comienza hoy y termina la próxima semana para despejar todo tipo de dudas acerca de la implementación de juicios por jurados con la reforma del Código Procesal Penal aquí en la provincia de Río Negro. Lo importante para destacar es precisamente el temario que es el Código Procesal Penal y su implementación en la provincia de Río Negro, este sistema acusatorio que nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer envió el proyecto al Senado para que también sea aplicado en el Código Procesal Penal de la Nación. Pensamos que estamos en condiciones de colocarlo en cámara el tratamiento en particular en la próxima sesión.